Martinón es un hombre solitario y único habitante de un remoto pueblo en las montañas. Su único contacto con los seres humanos se produce cuando, en primavera, desciende al valle para ganarse la vida vendiendo pieles de animales. Sin embargo, su vida cambia cuando se casa con una jovencita, pero sin el consentimiento de esta misma. Por eso, hoy en Yo te lo cuento, te resumo la película titulada La piel del lobo. La escena de apertura muestra a Martinón un cazador, esperando pacientemente en la nieve con su rifle de francotirador. Poco después pasa un ciervo y Martinón le dispara al ciervo. Sin embargo, el ciervo logra alejarse con la herida de bala, pero Martinón sigue al ciervo hasta que se cae después de sufrir una pérdida excesiva de fluidos corporales. Martinón saca su cuchillo y remata al ciervo. Luego, arrastra el ciervo a su casa y hace una hoguera para mantenerse caliente antes de ir a dormir. Al día siguiente, Martinón se prepara un desayuno de deliciosa carne, recoge sus trampas para osos y se asegura de que están en buenas condiciones y sale a cazar. Más tarde, Martinón se sienta solo junto al fuego, que construyó para mantenerse y piensa en la vida. A la mañana siguiente, Martinón hace las maletas para ir al pueblo y poder vender lo que cazó. Al llegar a la ciudad visita un bar, propiedad de un hombre llamado Severino y Severino manda llamar la atención del alcalde de inmediato. Severino sirve a Martinón un plato de comida y le pregunta si puede quedarse en su casa. Poco después de llegar el alcalde, argumenta que el precio al que Martinón está dispuesto a vender su mercancía es demasiado. Después de una breve discusión, el alcalde decide comprar las pieles. Tras la salida del alcalde, Severino le pregunta a Martinón si no tiene problemas con el lobo y él dice que no. Severino dice que Martinón debería tener un perro, pero él se niega. Severino entonces le dice que se consiga una esposa, porque si de repente muere, todo lo que ha trabajado se lo llevará un extraño. Por un extraño, Martinón considera la sugerencia, pero señala que las condiciones de su vida en las montañas no son lugar para los niños ni para una esposa. Al salir del bar, Martinón visita el taller del herrero para comprar nuevas trampas para osos. Al salir del pueblo, Martinón se besa con una mujer local, Pascuala y considera que es una esposa adecuada. Más tarde, Martinón va a hacer un trato con el padre de Pascuala, Ubaldo. Le expresa su deseo de casarse con Pascuala y Ubaldo acepta. Poco después Pascuala se une a Martinón en su casa. Situada en las montañas, Martinón comienza a enseñarle cómo hacer cosas para sobrevivir en el duro clima, por la noche Pascuala cambia la leña y pone la cama. Martinón una vez le pidió a Pascuala que consiguiera leña en la noche y ella lo hizo, ellos siempre hacen el delicioso todas las noches. Una mañana se puede ver a Pascuala tosiendo mientras cortaba leña y luego entra a informar a Martinón que está embarazada, Martinón la mira con extrañeza, pero no dice nada al oírlo. Más tarde, Martinón construye una cuna para el bebé. Mientras trabaja en sus pieles, Pascuala le pregunta a Martinón si alguna vez ha pensado en dejar las montañas para vivir en la ciudad y añade que algo malo podría pasarles, porque el lugar es vulnerable a los animales salvajes y las condiciones climáticas no son agradables. Martinón le dice que pronto se acostumbrará a vivir allí, porque él también lo hizo, luego añade que todo es mejor ya que no está solo, se refiere a Pascuala y el bebé. En otra escena, Martinón está colocando sus trampas en el bosque, se levanta y mira hacia atrás para ver un lobo. Mirándolo fijamente, Martinón saca lentamente su cuchillo y toma una pose defensiva, justo entonces el lobo comienza a alejarse y esto hace que Martinón saque su rifle. Al llegar a casa, Martinón encuentra a Pascuala en el suelo inconsciente, se acerca y la ayuda a levantarse. Martinón comienza a cuidar a Pascuala, que sufre una enfermedad, le pone una toalla mojada en la frente, para reducir su temperatura corporal. Poco después Martinón está preparando una comida, cuando escucha el llanto de Pascuala de dolor. Martinón se acerca a ella y la consuela, preocupado camina al lado de la cama de Pascuala, porque su estado es ahora peor que nunca. Más tarde, Martinón está atendiendo a su cabra fuera, mientras que Pascuala está en trabajo de parto y pronto da a luz un niño muerto. Ella muere en el proceso debido a una enfermedad que ya la ha afectado profundamente. Él comienza a cavar una tumba para enterrar los cuerpos, pero pronto estalla en un ataque de ira y comienza a derribar las lápidas de las tumbas más antiguas de los alrededores. Martinón entonces envuelve el cuerpo de Pascuala en una sábana blanca y la entierra. A la mañana siguiente, Martinón desentierra a sus esposas y el cuerpo del bebé lo coloca en un trineo y lo arrastra hasta la ciudad y luego arrastra el cuerpo a la casa de Ubaldo. Martinón acusa a Ubaldo de que sabía que Pascuala estaba embarazada de otra persona, pero la hizo casar con él. Ubaldo acepta las acusaciones y dice Pascuala es viuda y no quería que la gente del pueblo la avergonzara para que su reputación no quedara arruinada, añade que si Martinón estuviera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Martinón vuelve a su casa y sigue viviendo su vida esperando que llegue la primavera para poder volver a cobrar el dinero de Ubaldo. Rápidamente se llega la primavera, Martinón va a la casa de Ubaldo armado con su rifle, al verlo Ubaldo corre adentro y Martinón lo sigue, Ubaldo entonces le ofrece a Martinón su hija menor, Adela, dice que Martinón es libre de casarse y llevársela con él, Martinón mira fijamente a Adela y acepta la oferta. Martinón y Adela se casan al día siguiente, después de la boda, Ubaldo se disculpa con Adela por la boda improvisada y le dice que no huya, porque si lo hace Martinón la perseguiría y también vendría por él también, entonces le da a Adela una pieza de ropa roja y le dice que haga uso de su contenido si no puede soportar el dolor por más tiempo. Martinón y Adela parten a su casa en las montañas, mientras van, Adela parece cansada y estresada, obligando al propio Martinón a parar y darle agua. Llegan a la casa de Martinón y pronto se van a dormir. En otra escena, vemos a Martinón y Adela yendo juntos al bosque a cazar, pero ella parece cansada y agotada. Martinón se besa con Adela esa noche, ella grita, pero a Martinón no parece importarle. A la mañana siguiente, se puede ver a la pareja trabajando en el exterior de la plantación. Una noche, Martinón informa a Adela que estará afuera durante cuatro días, para vender lo que caso, le dice a Adela que pronto se acostumbrará a la vida en las montañas, añade que cuando vuelva le enseñará a Adela a poner trampas y a cazar correctamente, Adela le dice que salude a sus padres de su parte y que les diga que está bien. A la mañana siguiente, Martinón le advierte a Adela que tenga cuidado porque suele haber serpientes en esta época del año, sacude la cabeza a Adela y se despide. Adela que ahora está sola en la casa, empieza a cuidar de las cabras, se pasea por la casa y descubre dos tumbas abiertas, entra a sentarse a llorar sola. Días después, Martinón regresa y Adela le sirve una buena comida, él le da un regalo por cortesía de su madre, Adela le pregunta por su padre, pero el propio Martinón le dice que no lo ha visto, Martinón hace el delito con Adela esa noche. A la mañana siguiente, Martinón mira por la ventana y ve a Adela quemando un ciervo, piensa para sí mismo que ella está aprendiendo. Más tarde, Adela se enfrenta a Martinón, sobre las tumbas que encontró, Martinón dice que son solo agujeros, pero Adela se molesta por su respuesta y empieza a alejarse, justo entonces Martinón le dice que la muerte de Pascuala fue culpa de su padre, le informa que Ubaldo negoció a Pascuala sabiendo que estaba enferma y embarazada, también le dice a Adela que Ubaldo hizo el mismo intercambio con ella, Adela llama a Martinón mentiroso y se va. Al día siguiente, Martinón observa a Adela mirando con lágrimas en los ojos en la distancia. Más tarde, Adela descubre que está embarazada al mirarse en el espejo, aunque Martinón no muestra ninguna reacción facial, prepara una cuna para el bebé y le prepara el desayuno a Adela por las mañanas, Martinón también comienza a reducir cualquier actividad fuerte para Adela. Un día, mientras limpia la piel de un lobo, Adela se frustra y decide envenenar la comida de Martinón con las hierbas que su padre le dio, Martinón vuelve a casa y sin saberlo come los alimentos envenenados y pronto se enferma vomitando a diario, Adela parece complacida de sí misma y decide huir mientras Martinón está de casa. Martinón parecía débil mientras cazaba, debido a su enfermedad no pudo hacer ninguna matanza, mientras corre por la montaña Adela pisa una de las trampas puestas de Martinón y grita de dolor, esto le impide correr correctamente y caminar, cuando el propio Martinón vuelve a casa para encontrar a Adela, inmediatamente busca en las ruinas de la ciudad. A la mañana siguiente, sigue el rastro de Adela y la descubre desmayada bajo unos árboles caídos, Martinón se lleva a Adela a su casa para cuidarla, para que se recupere, mientras envuelve los pies congelados de Adela inconsciente, Martinón descubre que Adela ha sufrido un aborto involuntario. A continuación, Adela se vuelve lo suficientemente fuerte como para caminar por la casa, Adela le dice a Martinón que ha perdido al bebé, Martinón se calla, ya que es consciente. Luego, Martinón le dice a Adela, que una vez que se recupere por completo, podrá volver con su familia, cuando Adela pregunta por qué, Martinón solo responde, que los días son más cortos, por lo que tendrá que irse temprano, Adela muestra una mezcla de felicidad y remordimiento, mientras está afuera sola y finalmente deja a Martinón solo en su casa y pronto descubre el bote de hierbas venenosas de Adela, Martinón se queda afuera llorando silenciosamente, mientras mira a lo lejos, mece la cuna del bebé que ha construido, mientras llora la película llega a su fin con Martinón en la cama mirando al techo solo en su casa, mientras la oscuridad se instala a su alrededor con su rifle a su lado, cuando la escena se aleja, la puerta de la casa de Martinón se ha dejado abierta de par en par en una noche fría de nieve. Y así es como termina la película, espero que te haya gustado el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.